¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Estás trayendo unas cosas muy, pero muy lindas de las que estamos viendo aquí. No sabía que trabajabas en esto. Bueno, sí, en realidad es un trabajo, pero me causa tanta satisfacción y tanto placer tejer que no lo tomo como un trabajo. ¿Hobby? Un hobby, pero a full, porque si pudiera me dedicaría a esto, pero bueno, hay que trabajar también en otras cuestiones y... Más que nada, por ahí aprovecho estas ocasiones que es posible colaborar con instituciones tan queridas como la Escuela de la Estación para mostrar lo que hago, pero bueno, por ahí hace poco que lo hago y lo muestro mucho en Facebook, que por ahí no todo el mundo tiene esa red social para ver qué es lo que hago. Comentame, ¿cuándo comenzaste? Con Punco Cositas de Crochet empecé hace dos años, un año y medio por ahí, no hace tanto. Y bueno, voy haciendo cositas que me gustan a mí y que también le gustan a la gente y a las chicas y aprovecho para mostrar lo que hago. Bueno, ¿vendés en casa también o no? ¿Solamente vendés aquí en las escuelas o en los festivales? No, en los festivales lo que aprovecho es para mostrar, porque más que nada es para colaborar con la institución o con la fiesta popular, que sea el caso. Y sí, vendo en casa por ahí a través de lo que publico y después las chicas pasan a buscarlo por mi casa, pero sí, muy informal y muy así, por ahí, si la otra persona vende otra cosa, intercambiamos, porque todas las personas en general tienen algún oficio o algún gusto por la artesanía, desde la pintura, desde, no sé, la ropa, hasta la billutería, y lo que hacemos es intercambiar y aprovechar para potenciar el amor del otro, de lo que le gusta hacer. Bueno, te felicito y a trabajar. Bueno, muchas gracias a ustedes y felicito a la escuela por esta muestra. Perdóname, dame la página. La página es Punco Cositas Regalitos de Crochet. Gracias. Está a cargo de la dirección de esta escuela. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa, muy nerviosa, así que bueno, pero bien, contenta, contenta por todo lo que se hizo. ¿Se preparó bien? Se preparó bien, sí, estuvimos hasta las 5 de la tarde acá, con las docentes, con grupo de madres, trabajando, y bueno, y ya volvimos de nuevo para empezar con todo esto. Bueno, comentame, ¿cómo va a ser el programa? Bueno, se abre una muestra educativa con los chicos de primer ciclo, a cargo de Judith Ibrahim, que es la profesora de artística. Después tenemos también del segundo ciclo con la maestra de inglés, Selena Kurti. Van a mostrar todo lo que hicieron durante el año. Y por otra parte, eso es la galería de la escuela. Por otra parte, acá vamos a estar dando lugar al fogón. Bueno, vienen artistas locales y también tenemos la presencia de artesanos. Bueno, sí, ya estuvimos charlando con ellos. Y la verdad, muy lindos los artesanos que han traído, ¿eh? Sí. Te felicito. Bueno, gracias, gracias. No estuve sola en todo esto. Conté también con la colaboración de las chicas de protocolo y ceremonial y cultura, que me ayudaron a conseguir muchas de las cosas que hoy se va a ver acá en el fogón. Bueno, fantástico. Que tengas mucha suerte, que esto salga muy bien como va a salir, como va a salir. No me cabe la menor duda. Y hasta cualquier momento. Gracias, gracias a ustedes por estar presentes. ¿Es alumno o fue alumno de la escuela? Fui alumno de la escuela de acá, Carlos Nicolás. Carlos, ¿qué recuerdos? Muchos recuerdos, supongo. Sí, sí, muchos recuerdos. Vinimos muchos chicos, la escuela era muy linda, muy bien arregladita. Teníamos el patio ahí al costado, que jugamos al fútbol en esa época. Y ya, bueno, algunos desgraciadamente no están, pero éramos muchos chicos. ¿Te acuerdas de algunos? Sí, estaban el Lito Di Plácido, Juan Carlos Iraúl, todos los Iraúl. Sí, varios, éramos varios. Bueno, fue una linda época. ¿Viviste una linda época en el colegio? Sí, sí. Muy linda época. Teníamos acá la plaza, muy bien cuidadita. En esa época estaba Mario Lázaro, de Placero. Así que fue una época muy linda. Unos recuerdos muy lindos tenemos. ¿Tu maestra? ¿O tus maestras? ¿Alguna de ellas que te acuerdas? Bueno, sí, fue el Cacho Ruiz, después fue la Dora Álvarez, y bueno, esas son las que más pasé. Ajá. ¿Buen recuerdo de ellos? Sí, muy buenos, muy buenos maestros. Muy buenos maestros. Excelente, excelente, sí. La verdad que sí, hoy se puede decir que es lo mejor. Lo mejor, lo mejor, sí. Bueno, te agradezco esta charla y te agradezco estos recuerdos, que es lindo que hayas venido a... A recordar. A recordar, y es lindo que hayas venido a la escuela a visitarla en esta fiesta tan linda. Y sí, sí, eso es lo más lindo que uno puede recordar, ¿no? Recuerdos lindos. Gracias. No, por favor, gracias. Gracias. Gracias.